Y cuéntame Que qué bueno llegar a un ambiente así En una empresa donde todos están cantando ¿Seguro? Mira, eso me pasó a mí Y al llegar a Telemundo y todos estaban Mira, de buen humor me trataron súper bien Sí, pues así pasó en el ambiente Hoy en Ecomoda, mira esto Amor a cada instante Linda alienación para mí Esta noche a las 8 por Telemundo Chismosas, chismosas Por no decir otra cosa Puerto Rico gana, gana Puerto Rico gana Vamos, una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana Vamos arriba, Betty, vamos arriba